Mirá, taca, 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 usá el hashtag Quedate en Casa con el Yuta, mencioná, eh, arroba en yuta.ui y participás por premios que te va a dar la gente del Yuta. Y si querés, aparte, podés también usarla como guitarra y podés limpiar la casa, como siempre, hacia el ocanchero, ya le pones onda, te vas recorriendo, paseando y vas limpiando, o sea, podés tener diferentes maneras de poder limpiar la casa y ayudar a tu señora y quedar bien con la patrona y hacer puntos y después pedirle. ¿Y cómo cierra todo esto? Mirá, 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 mirá. ¿Cómo fue? Son malos. En yuta, me quedo en casa contigo. ¡Bravo! Qué bravo, ¿cómo es? ¡Aliéntelo! Escuchame una cosa, aparte de la física del virtual... Fede, arranca enseguida, Fede, demorás en el arranque. Sí, me quedo mal en el arranque, sí. ¿Qué hago con el yuta? Me la llevo para casa conmigo. Muy bien. Bueno, muy bien, vamos a hacer contacto con Gregorio Iraola, doctor en ciencias biológicas y responsable del laboratorio de genómica, perdón, microbiana del Instituto Pasteur de Montevideo. Es un gusto que estés con nosotros aquí en Desayunos Informales. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, Gregorio, gracias por este contacto. Quería que nos contaras qué significa haber completado la secuencia de los primeros genomas del coronavirus en los pacientes uruguayos. Bueno, es un avance importante porque este análisis, digamos, nos permite entender algunos aspectos de la enfermedad mucho mejor. Y bueno, para explicarlo un poco a la gente, básicamente lo que hicimos cuando hablamos de secuenciar el genoma es poder decodificar la información genética y leer la información genética que tienen estos virus que están circulando en nuestro país. ¿Desde cuándo vienen trabajando con esta secuencia? Bueno, esto lo terminamos de generar el domingo y fue un proceso de dos días que, bueno, nos tomó el fin de semana trabajando en esto. Pero bueno, nuestro laboratorio viene trabajando en estos aspectos, no en coronavirus, sino en secuenciar genomas de otros microorganismos de interés de hace varios tiempos ya. Pero bueno, esto es bien reciente y de hecho en estos momentos estamos haciendo el análisis de esos genomas para contestar algunas preguntas que nos propusimos contestar. Justamente eso, ¿por qué es tan importante que se logre esto y contestar esas preguntas? Bueno, porque la información genética nos puede informar acerca de aspectos cruciales para entender la epidemia, como puede ser de dónde vinieron las variantes genéticas que están circulando en Uruguay, es decir, de dónde fueron importadas, si fueron importadas de un solo país o de varios y en qué momentos esas variantes fueron importadas. Por ejemplo, podríamos llegar a determinar si efectivamente el virus en Uruguay estaba circulando desde antes que se comenzaron a detectar los primeros casos. O sea, porque muchos se había hablado, por ejemplo, del famoso casamiento y se apuntaba siempre a una sola persona y capaz que de repente es hasta injusto, más allá de la irresponsabilidad que pudo tener, porque capaz que ya estaba el virus antes, capaz que había más personas en esa misma fiesta que de repente estaban infectadas y que habían venido de viaje y capaz que por otro lado también con todos los... En ese momento teníamos el aeropuerto abierto y mucha gente estaba llegando permanentemente. Sin dudas, ese es el tipo de información que nos permite, digamos, obtener el estudio de los genomas del virus y destacar que en realidad esto es un estudio que se está haciendo a nivel mundial. Es decir, todos los países que hoy en día están afectados con el nuevo coronavirus están haciendo estos estudios genómicos y ese trabajo a nivel internacional justamente es el que permite comparar con lo que está sucediendo en otras partes del mundo y determinar esas rutas de migración de los virus entre diferentes países. Ahora, ¿cuánto tiempo lleva esto? Porque los tiempos de la ciencia no son los mismos de la urgencia que muchas veces pretendemos contestarnos las preguntas. ¿De cuánto tiempo puede llevar a descifrar este tipo de cosas? No, bueno, nosotros en este sentido estamos trabajando fuertemente. De hecho, el Instituto Pasteur, que es donde yo trabajo, se ha puesto 100% dedicado a trabajar en el aspecto... Bueno, en diferentes aspectos del coronavirus. Y a nosotros, contestar estas preguntas que nos estamos planteando ahora con ustedes en este momento nos va a llevar un par de días, digamos. Seguramente, para el comienzo de la semana que viene, incluso para este fin de semana, podamos tener alguna respuesta. Siempre sobre los datos que generamos, que no hay que olvidar que son 10 genomas que representan un momento de la epidemia. Claro. Pero también esta investigación continúa y, de hecho, ya estamos generando más genomas que corresponden a otros casos que se han ido sucediendo en el tiempo en nuestro país. Gregorio, viste que se habla mucho de que de repente se está esperando la famosa vacuna que pueda ayudar a controlar y a erradicar lo que pueda ser este virus. ¿Va a alcanzar con una sola vacuna? ¿Hoy en día hay certeza de eso? ¿O también de todos estos estudios se llega a ver si hay una conclusión de qué tipo de vacuna se precisa? Bien. Esa es una cuestión muy importante porque justamente los estudios de variabilidad genética, que son los que podemos obtener a partir de las secuencias genómicas, nos pueden dar una idea acerca de cuánto cambia el virus. y esa tasa de cambio puede estar más o menos relacionada con, por ejemplo, la protectividad que puede otorgar una eventual vacuna que se desarrolle. Entonces, estos estudios que se están haciendo hoy en día, que tal vez, desde el punto de vista genómico, si bien recién conversamos de aplicaciones directas que pueden tener, también pueden tener una repercusión importante a más mediano plazo cuando se piense en tener vacunas disponibles, ya que vamos a poder estimar cuán útiles van a ser esas vacunas y seguramente por cuánto tiempo van a ser útiles hasta que el virus cambie lo suficiente como para escapar a esa protectividad que puede otorgar una eventual vacuna. Gregorio, ¿cómo vienen trabajando a nivel de testeo con los otros organismos de la salud? Bueno, en los últimos días se han sumado más instituciones, de hecho, en el día de hoy comienza a hacer testeos el Hospital Maciel donde el Pasteur y la Universidad de la República tuvieron un rol importante ahí ya que el famoso test que se desarrolló, que ha sido, digo famoso porque ha repercutido bastante en los medios en estos últimos días, que se desarrolló en el Pasteur en conjunto con la UDELAR y otras instituciones. Se puso en marcha en Pasteur, en Pasteur ya estamos haciendo test y bueno, se transfirió a otras instituciones entre las cuales está el Hospital Maciel que comienza hoy y se van a ir sumando otras, así que esperamos que en estos días se comience a ver un aumento en el número de test realizados por día en el país. ¿Han pedido información de otros países del trabajo que vienen realizando ustedes aquí? Bueno, sí, estamos en constante comunicación con investigadores y colegas de otros países, en particular en el aspecto de genómica que es el que yo estoy más abocado. Estamos generando un consorcio de colaboradores a nivel sudamericano cuyo objetivo va a ser hacer los mismos estudios que estamos haciendo aquí, pero en distintos países de Latinoamérica, incluyendo Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, etcétera, para poder también generar genomas en esos países que de hecho en algunos ya están generándose y poder comprender más acerca de la dinámica de la epidemia a nivel latinoamericano que también es fundamental ya que Latinoamérica es uno de los últimos lugares en el mundo donde llegó el coronavirus, por suerte. Gregorio, contanos de esta propuesta bien interesante que hiciste por fuera de lo científico más quien tiene que ver con lo de alguna manera lo recreativo y pusiste en Twitter estoy armando una playlist para levantar esta cuarentena por el coronavirus en Uruguay con hits épicos del rock uruguayo y mundial con el hashtag rock antiviral. ¿Cómo es esto? Sí, bueno, fue una idea que se me ocurrió ayer y me pareció que estaba bueno también armar una playlist y compartirla para que la gente escuche un poco de música y también se le levante un poco el ánimo en estos días de aislamiento y de encierro y bueno, viene bien. Tenemos ahora, ya la compartí en Twitter así que también los que quieran contribuir pueden contestar en ese tweet o me escriben al Twitter mío que ahora si quieren después damos cuál es y bueno, el hashtag si lo pueden usar a ver si lo hacemos viral en serio. Perfecto. Y hablando de contribución también tenemos que estar agradecidos a los funcionarios, la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay que hizo una donación importante al Instituto Paster, ¿no verdad? Sí, 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 fundamental. De hecho, hay un agradecimiento particular a ellos y también hay otras instituciones con las cuales se está en conversaciones porque se han ofrecido a hacer donaciones también y bueno, también invitamos a quienes quieran aportar por ese lado porque también esto es fundamental ya que si bien el Instituto tiene un presupuesto que está determinado, estas son eventualidades que no están consideradas en el presupuesto institucional ni de cualquiera de las instituciones del país, obviamente, y todos los aportes que van a ser directamente vertidos a mejorar la investigación que estamos haciendo en coronavirus. La verdad que es espectacular, seguramente cuando estudiaste y te especializaste en tu carrera, más de ser médico, el hecho de apuntar a la genómica microbiana, nunca esperabas, me imagino, este virus brutal que vino en el mundo, esta pandemia y el tener que, bueno, aplicar todo lo que uno había estudiado, ¿no? Sí, bueno, un detalle, yo no soy médico, soy doctor en biología, pero bueno, trabajo en áreas de la biomedicina desde la investigación, pero trabajamos en constante comunicación con médicos, infectólogos, microbiólogos, que sí están en la parte clínica, pero sí, esto es una eventualidad que, bueno, está sucediendo a nivel mundial y que requiere del esfuerzo de todos y tanto de la población como de los profesionales que están más cerca desde el punto de vista del tratamiento o de la atención o en este caso del nuestro, de la investigación. ¿Cómo se compone el equipo que terminó la secuencia de estos primeros genomas? ¿Cuántos son más o menos aproximadamente? El equipo que trabajó directamente en esto durante estos días son seis personas que, bueno, son investigadores e investigadoras, de hecho, son mayoría investigadoras, tanto del Instituto Pasteur del laboratorio nuestro de genómica microbiana como dentro del Instituto también del laboratorio de evolución experimental de virus y también de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República del Laboratorio de Virología Molecular. O sea, es un equipo de virólogos, bioquímicos, bioinformáticos, microbiólogos que trabajamos en este tema. Excelente. Bueno, la verdad, felicitaciones por este trabajo. Realmente, agradecemos a todo el pueblo uruguayo y el mundo que estén pasando estas cosas y que nos den un dejo de esperanza que es lo que más necesitamos. Ahora vamos a pedirte tu cuenta de Twitter, la dirección para poder seguirte y ver cómo y seguir esta línea de Spotify. Y a ver si los invito a ustedes también a contribuir con sus con sus canciones para esta playlist. Me encanta, buenísimo. ¿Cómo es? ¿Arroba cómo es? ¿Cómo es? ¿Goyo? ¿Goyo? ¿Goyo Iraola? Perfecto. ¿Arroba Goyo Iraola? Muy bien, Gregorio. Voy a estar atento a ver Wissan que es lo que... Va una de Marco Antonio Solís. ¿Se permite? No, no seas malo. Un poquito más arriba. ¿Dónde está la apertura? Y bueno, pero queremos animar a la gente, Wissan, animarla. Claro. Lo que pasa es que yo pensé que Wissan iba a hablar de fútbol, pero veo que no, habla de todo. ¿Viste que estoy... ¿Cómo estudié para charlar contigo? No, no decís nada. Hiciste lo de ver. Toda la tarde de ayer encerrado en cuarentena estudiando para vos. Bueno, muchísimas gracias por este contacto. Adiós. Gracias por su trabajo. Chau, chau. Excelente. Y nosotros ya llegamos al viernes. Gracias.